Guarda bien esta receta porque será la favorita en tu próxima reunión. Vamos a preparar un sobre de gelatina de gar y sabor leche condensada, nuez y chocolate respectivamente. Agrega un poco de color en la gelatina de chocolate y nuez para hacerlas más intensas. Vamos a realizar una gelatina en capas. Recuerda engrasar tu refractario antes de comenzar. Agregamos la gelatina de chocolate y llevamos a semigelar. Continuamos con la gelatina sabor nuez y finalmente con la de leche condensada. Llevamos a cuajar completamente por lo menos 4 horas. Mientras tanto prepararemos un sobre de gelatina de piña cristalina en 3 tazas de agua. Una vez cuajada la gelatina de 3 colores la desmoldamos y cortamos. Agregamos un poco de gelatina cristalina en el molde previamente engrasado y llevamos a semigelar. Vamos acomodando las hojitas y encapsulamos con la gelatina cristalina. Una vez lleno el molde llevamos a cuajar por completo. Desmoldamos y ¡tarán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!